y a darse tres rounds de tres minutos Arigoni de azul Medina de rojo al ataque el de Villa Ortuzar el que tiró los primeros golpes fue Medina Medina que ya lo Medina que es cara nueva en boxeo de primera promocional Arigoni ya lo conocemos un boxeador sólido de escuela antigua que no intenta cosas raras y que tiene muy pulido el 1-2 y la guardia alta con Roberto Lincho Sosa en la esquina uno de los argentinos que enfrentó a Casuto Yoka que el 31 de diciembre volverá a medirse con Fernando El Puma Martínez en Japón buena derecha allí de Medina al pupilo de Xavi Valls el español del boxeo al ataque Arigoni pero está rápido Medina para las réplicas se mueve bien el pupilo de Xavi pero es tenaz el pibe de azul Pato Arigoni buena derecha de Arigoni la izquierda también un duelo clásico con un Medina que está ensayando los cambios de guardia tratando de desorientar a su oponente mueve mucho las piernas el de Varela Nico Medina Arigoni sigue tirando la media y la larga son sus distancias parece ser un estilo que complica mucho el de Medina Arigoni pese a esa derecha que marcabas mal parado Medina trastabilló pero no sintió el golpe marca con la izquierda Arigoni sigue buscando el pupilo de Lincho contesta Medina no deja de moverse pero Arigoni es firme seguidor como perro de Zulki guardia bien levantada derecha picante de Arigoni luego falla a la izquierda se comió las cuerdas de Castro Barros ahí metió a la izquierda y la derecha también lo hizo ver el cielo raso a Medina Medina es el que intenta en cantidad pero muchos golpes quedan en la guardia de Arigoni que bajo ningún punto baja justamente ambos brazos bien arriba como marca el manual y atacó en todo momento Arigoni está terminando el primer asalto la pelea es a tres ahí está sonó la campana con la donación de la pintura para remozar el viejo estadio de Castro Barros 75 mientras también veíamos al hincho Sosa en la esquina azul de Arigoni bueno ya estamos en el segundo asalto la tesitura es la misma el duelo de estilos está bien marcado desde el primer segundo Arigoni buscando Medina moviendo las piernas tratando de contragolpear con velocidad y los desplazamientos de piernas es algo característico de la escuela de Xavi buena derecha allí de Medina buena derecha de Arigoni en contestación rápida centro de Rina ahora pero de izquierda de Arigoni quedaron amarrados puede trabajar Medina porque lo tenía agarrado el pibe de Ortuzar que sigue buscando la pelea no abandona la tesitura ofensiva Pato Arigoni tocando con la izquierda al cuerpo devolución de Medina con la zurda arriba ahí trabajando la zona blanda Medina y la derecha en anticipo fíjense como cambia por momentos la guardia pero evidentemente este chico naturalmente zurdo hablamos del de rojo el de Florencio Varela Arigoni con la izquierda también con la derecha pero enseguida llegó el contragolpe con derecha y con zurda de Nico Medina uno de los primeros golpes claros de Medina en el round ahí sacudió con la izquierda en cross Arigoni está lanzando mucho pero como la izquierda y como la derecha quedan todas en la guardia de Arigoni otra pelea de momentos un rato uno un rato el otro Areja en general de apreciación un minuto le queda al round 2 ya pasamos el ecuador del combate Arigoni sigue insistiendo con la derecha la mano que en partida complica a los zurdos como Medina fíjense como la tira sin previo aviso también combina falla mucho ahí contesta bien Medina con la zurda camina el ring ahora Arigoni Medina tocando abajo con derecha y arriba con izquierda varía los ángulos no deja de mover las piernas fugilista varerense ahora es gabeando el resto físico puede ser clave para el último round y el cierre de la pelea se extingue la vuelta dos y se fue no más round final de esta pelea categoría hasta 60 kilogramos el de rojo es el de Florencio Varela Nico Medina el de azul el de Villa Ortúzal el porteño Patricio Arigoni empezó con todos con la izquierda zapateó Arigoni salió a sorprender a primerear de entrada en este round Medina hicieron bailar la chacarera Arigoni Marce toca con izquierda busca con derecha ahora Arigoni marca con la zurda al cuerpo trata de encerrarlo pero el movimiento de piernas de Medina no se lo permite al tenaz fugilista de Ortúzar otra vez toco y me voy expresa boxísticamente Nicolás Medina que es más cortito pero es rápido maneja bien las piernas y las combinaciones de contra buena izquierda cruzada lo lleva por delante buena preparación atlética de ambos había incógnita al respecto luego de dos asaltos ardorosamente disputados va Arigoni toca de izquierda al cuerpo sale de las cuerdas Nicolás Medina gancho zurdo de Medina anticipo de izquierda de Arigoni derecha de Arigoni de Arigoni buena zurda recta ya no son tan ampulosos los movimientos de piernas de Medina cuando ahí hubo un jalón temí porque le iba a contar pero no viene el árbitro allí advirtiendo el empujón de Medina que recibe una linda derecha de Arigoni decíamos que ya no son tan ampulosos los movimientos de piernas de Medina estacionado obligado a intercambiar golpes pero encontró en este tercer asalto una variante que es plantarse en la corta distancia de intercambiar y le está dando buenos resultados a Medina insiste Arigoni con la izquierda y la presión constante ahí sacudió bien con el cruzado zurdo el porteño va quedando un poco más de medio minuto para que termine esta pelea golpes marrados por ambos lados pero allí llegó bien el uppercut de Medina y la combinación arriba y abajo distribuyendo bien el castigo el de Varela el pupilo de Xavi Vivals está terminando esta pelea con una linda derecha por parte de Medina y el gancho al cuerpo contesta Arigoni sin embargo disputada hasta el final busca la lengua Arigoni cansado final final fallo del combate ganador por puntos Nicolás Medina Rincón Rojo y la victoria se fue para el sur se fue para Florencio Varela señoras señores tomen asiento para que termine consejos de primera y la victoria aников o y la victoria